Hello grandes cocineros de ñam Hoy preparamos uno de los platos que más nos gusta a todos Esta es una de las recetas más esperadas Una pasta al dente Una salsa boloñesa suculenta y perfecta Cubierta de un delicioso queso derretido ¿Se te hace agua en la boca de solo pensarlo? A nosotros también Vamos a hacer lasaña sin horno Fácil, rápida y en sartén Pero no cualquiera, esta es la mejor Y tú luego de prepararla serás el rey o la reina de la lasaña Desde nuestra cocina nosotros queremos demostrarte Que no hace falta tener un horno para hacer las recetas que más te gustan Así que ya no tienes excusas Si es tu primera vez aquí, te invitamos a suscribirte Dándole clic al botón rojo y a la campanita de al lado Nuestras recetas están tan buenas que no te las puedes perder ¡Niam! En una olla o sartén vas a agregar la tocineta a fuego medio alto Hasta que esté bien dorada Luego la vas a retirar cuidando de escurrir muy bien Para que toda esa grasa permanezca dentro de la olla En ese mismo aceite vas a sofreír los vegetales finamente picados Déjalos durante 10 minutos o hasta que ablanden Integra muy bien los vegetales con la carne Hasta que esta tenga un color marrón Ahora viene uno de los toques más importantes Agregar la lata de tomates y la pasta de tomate Aunque en todos los videos no se ve Nosotros utilizamos hasta la última gota de cada ingrediente Para la muestra un botón Agrega sal al gusto y un poco de azúcar para bajar la acidez de los tomates Uno de los trucos de las nonnas italianas Es agregar un poco de leche a la preparación Esto hará que la salsa sea mucho más cremosa Ya verán el toque que le va a dar esa tocinita Ahora ponlos a fuego bajo para que todos los sabores se integren La salsa debe tener esta textura ¡Niam! Llegó la hora de poner la pasta Y esto lo hacemos en agua hirviendo con sal Agrega una a una las láminas de lasaña No olvides moverlas para que no se peguen entre ellas Es importante no sobrecocer la pasta para que quede firme y al dente Por eso uno de los trucos es que la pases a un bol con hielo y agua fría para detener la cocción Pon la pasta sobre un paño de cocina para retirar el exceso de agua No olvides secarla también en la parte superior Y ahora pasamos a la parte más sabrosa y divertida Armar la lasaña En un sartén agrega un poco de salsa de tomates Esparcela muy bien en el fondo Eso va a servir de cama para nuestra lasaña Y vamos a hacer una figura rectangular o cuadrada Para que así sea más fácil porcionar Vamos muy bien grandes cocineros Ahora vas a poner una capa de pasta Encima una capa de carne Luego vas a agregar queso Y repites el procedimiento Pasta, carne, queso Pasta, carne, queso Tapa el sartén y déjalo a fuego bajo hasta que puedas ver el queso derretido Mamma mia Increíble, suculento, absolutamente delicioso Mmm, comida de dioses De muerte lenta Esto quedó Ñam, 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 ñam Ñam, ñam, ñam Lo único que te pedimos es que te suscribas a nuestro canal de YouTube Eso significa mucho para nosotros Recuerda que los ingredientes y la preparación están aquí abajo Cuéntanos o pregúntanos cualquier duda que tengas aquí en los comentarios Dale pulgar arriba si te gustó La vida es mucho más bonita cuando compartimos Así que comparte este video con tus amigos Un abrazo doble Nos vemos en la próxima receta Y esto fue Ñam